Cualquier momento es preciso para amar a una persona No importa el tiempo, la distancia o el lugar Si se quiere demostrar cuánto se añora Cualquiera puede con un beso nada más cambiar la historia No existe un alma que ante una expresión de amor No le diga el corazón, comienza ahora Y es cierto que todo se acaba Por el transcurrir de los años No entiendo por qué ahora desmayas Si apenas ayer nuestro amor consagramos Permite que te hable un instante Te llevas mis pedazos de vida, mi amor En esas maletas va el corazón De alguien que solo sabe querer Y puedo tal vez para siempre romper Motivos que ya te apartan de mí Recuerda que soy humano también Y es cierto que todo se acaba Con el transcurrir de los años No entiendo por qué ahora desmayas Si apenas ayer nuestro amor consagramos ¡Ay Dios mío! ¡Gracias! ¡Muévamente gracias! ¡Gracias! Yo he dado a veces muchos pasos hacia atrás Cuando hay errores Es preferible arrepentirse que pecar Y otras veces perdonar humillaciones Tú te imaginas que mereces todo ya En esta vida Ten bien presente que las cosas valen más Se ha luchado sin cesar por conseguirlas Y es fácil salir caminando Dejando feliz a la gente Y es duro cuando uno se queda Tan mal sin valor como ahora me tienes Tú dices que yo te he olvidado No cubras tu error con mi amor otra vez No busques pretexto para responder De un acto ligero que haces mi amor Si rosas me pides mil rosas tendrás Si quieres orquídeas ya salgo a buscar Quiero que te olvides seguro que no Y es cierto que todo se acaba Con el transcurrir de los años No entiendo por qué ahora desmayas Si apenas ayer nuestro amor consagramos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver!